Bueno, Normita, contame de qué se trata esta cajita. Buen día a todos, gracias por estar siempre. Bueno, pensamos hacer para el Día del Niño, para que le podamos regalar a nuestros chicos, una cajita dulce. Tiene de todo, está llena de golosina, alfajores, cupcake, golosina y cosas hechas de la panadería que es lo que siempre nosotros trabajamos. Sale 300 pesos, se van a vender acá en el hogar o en cualquier miembro de comisión, se lo pueden encargar para que así ya sabemos cuántas tenemos que ir armando, porque si no a veces los costos se nos van. Pero bueno, la verdad que está buenísima, está bastante completa, es un regalo lindo y bueno, y a los chicos, ¿a quién no les gusta lo dulce? ¿A quién no les gusta lo dulce? Hasta a los grandes. Así que bueno, los esperamos con la cajita feliz para el Día del Niño. Y además, ¿en el Día del Niño también van a estar con las cajitas? La idea, claro, es venderlas antes, porque nosotros las tenemos que armar, pero bueno, haremos alguna de más por las dudas, pero siempre es venderlas antes, antes del día, porque si no después nos quedan, digamos, y preferiblemente antes. Yo quería agregar, que nos olvidamos, Normita, que en septiembre llegan los perejiles. Ya está concretado para el día 6 de septiembre, porque pensábamos traerlo en octubre. Normita, que es la que tiene la conexión con el profe Leandro. Pero bueno, ellos están con un montón de cosas en su agenda. Entonces, el próximo encuentro, el 6 de septiembre, vamos a tener la grata visita de los perejiles con sus profes. Así que ya después vamos a adelantar. Y con respecto al Día del Niño, la verdad que estamos re felices, que han sido muchas las personas que se han acercado para convocarnos, para invitarnos a compartir. Es el caso del Sindicato de Luz y Fuerza. En Sonia agradezco a todos, a todo ese equipo maravilloso de gente que siempre tiene tan presente a nuestros niños, y este sábado hacen el festejo. Al director de Cultura, César Larrude, que también nos convocó para el fin de semana del 18. A la Cooperativa Eléctrica también, por su parte. En Agustina, asistente social, que van a venir a festejar acá. Así que estamos llenos de tareas, como ven. Y a nosotros nos pone muy feliz porque la comunidad se acerca, nos acompaña, y ustedes no se imaginan lo importante que es para nosotros eso. seguir de la mano de la comunidad, que es quien nos sostiene mucho. Así que, bueno, agradecerles, y ya nos vamos a ver para convocarlos, para que sea todo un éxito lo de los perejiles y todo lo que tenemos propuesto, como lo de las cajitas, como va a venir un té con la señora Aurora, estamos proyectando un té para septiembre. Así que, bueno, estamos llenos de tareas para seguir adelante. Sí, como ven. Trabajando mucho, como siempre. Y la gente que nos apoya. Bueno, felicitaciones, como siempre, que no me canso de felicitarlas. Así que, bueno, recordanos entonces, ¿cuándo es la cena para terminar? Viernes 9, 21 y 30, en el hogar. Ya están las tarjetas a la venta, nos llaman al hogar o cualquier miembro de comisión. Los esperamos a todos. Y a partir de esta semana ya se pueden encargar las cajitas para el otro fin de semana.